En este país sí podemos construir un futuro. Unos 40 fiscales de Santo Domingo, Este, Norte y Boca Chica estuvieron simultáneamente en igual número de escuelas de estas demarcaciones impartiendo charlas para erradicar la violencia y el acoso. Porque ahí ahora mismo hay banda. Si tú le das a un muchacho, te cae en todo. Que nos llevamos de las redes sociales y no nos damos cuenta del peligro y en la situación que ponemos, no tanto a nosotros, sino a nuestros padres. Porque ya cuando nosotros buscamos los problemas nosotros, también se los buscamos a nuestros padres. Es muy bueno que los estudiantes estén asesorados, estén conscientes de dónde está el peligro. El objetivo es prevenir casos como el de una estudiante de 11 años que murió a finales de abril, luego de que una compañera le dio varios golpes durante una riña en una escuela del barrio Los Girasoles. O el caso de un menor que recibió una puñalada de manos de un alumno de un centro público de Villa Mella. Que no se acerquen a las drogas, que no se acerquen a los delitos, que no utilicen el bullying como método de vida y para explicarle la consecuencia que tiene su vínculo con el delito. No podemos esconder los problemas que tenemos. Ahora bien, la violencia no es de la escuela. La violencia es una violencia estructural, sistémica que tenemos, que se manifiesta en los centros educativos, pero la violencia es traída de casa. Sobre el ataque con un puñal ocurrido en el Centro Educativo Militar San Miguel Arcángel, mejor conocido como el Polvorín de Villa Mella, el director de esa regional del Ministerio de Educación aseguró que las autoridades ofrecen asistencia a ambas familias vinculadas en el conflicto. Le estamos dando un seguimiento médico tanto al niño que fue herido como un apoyo psicológico al niño que hirió. Estas charlas serán realizadas semanalmente en más de 1.700 centros públicos y privados y según el procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, serán permanentes. Urelin Montero, Noticias S.N.